¡Suscríbete al canal! Controlo las condiciones de vida de las personas de tercera edad y, bueno, hago algunos trabajos para el partido en el Consejo Deliberante. ¿Y vos? Y trabajo en producción de televisión, pero ahora estoy sin trabajo. ¿Tu vieja? Se fue a vivir a España y sigue allá ahora. Me sorprendió tu llamado. Tenía cierta urgencia. Necesito pedirte un favor. Decime. Es con respecto a una persona de tu partido. Leonardo Predaz. ¿Lo conoces? Bueno, está bien. Entonces nos vemos después. Chao. ¿Ya te vas? Sí, hoy terminé antes. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Recién nos vi con Leonardo. Quedamos en encontrarnos dentro de un rato. Bueno. No, yo tenía pensado invitarte a salir, a tomar algo, pero parece que llegué tarde, ¿no? No. ¿No qué? ¿Qué no pasa por quién llega primero, Daniel? ¿Por dónde pasa? Por mí. Y lo que yo quiero es verlo a Leo. Necesito que hablemos. Necesito despejarme algunas dudas que quedaron pendientes. ¿Lo que extrañás? No sé si lo extraño. Lo único que sé es que él a su manera me está llamando. Y a mí no me da para hacerme la sorma. Yo sé que esto te jode, Daniel. Pero no quiero ocultártelo. No, está bien. Está bien. No, no me jode. Te entiendo. Pero quiero que sepas que yo también te estoy llamando. Y que son muy importantes para mí. ¿Vos no tenés idea si Leonardo Predaz se quiere ir del partido? Mirá, Predaz es hombre de Consejal Cárdenas. Y si bien estamos en el mismo partido, te diría que yo juego de la verdad en frente. El grupo Cárdenas es... Muy trucho. Sí, sí. Son de temer. Para mí son de lo peor. Y encima tienes muchísima banca en el partido. ¿Y no tenés idea si él se quiere abrir? Yo si fuera él, mirá, me hubiera abierto hace rato. ¿Y no tenés posibilidad de averiguar si él quiere cortarla con las tranzas? ¿Por qué es tan importante? Porque si estuviera mintiendo... Si fuera un verso esto de que quiere retornar a la honestidad, estaría por joder a alguna gente. Y esa gente es amiga mía. Y no sé, me parece un poco jodido jugar con la confianza de los que te quieren. ¿No? Quédate tranquila. Cualquier cosa te aviso. Me dicen que no estás bien. Sí. Cuando llamaste supuse que te lo habrían contado. Pero esa no era mi intención, ¿eh? Quiero que te quede bien claro eso. No te entiendo. Lo último que yo desearía es que me vengas a ver por lástima. Es así que no me la bancaría. No vine por eso. Ah, ¿no? ¿Y entonces? Viniste a verificar si las versiones eran ciertas. No te gastes. Eso no lo vas a conseguir. ¿Por qué no? Porque el terreno de los ciertos lo perdí. Yo lo sé. Haga lo que haga, diga lo que diga, prometa lo que prometa, vos siempre vas a desconfiar de mí. Y tenés razón. Siempre lo tuviste. Pasa que yo no te di pelota. Todos estos días estuve acordándome mucho de mi padre, ¿sabes? Todas las cosas que él me decía. A él tampoco lo escuché. Mejor dicho, en su momento sí, pero después, cuando tuve que vivirla, me olvidé de todo. Leo. ¿Qué? ¿Es verdad que vas a dejar la política? Voy a hacer mucho más que eso, mi amor. Perdóname lo de mi amor. No, no se me escapó. No quiero complicar más las cosas. Entonces no las compliques. No te pongas a la defensiva porque no vine a atacarte. Yo vine a escucharte. ¿Qué pasa con la política? Pura mierda. Y yo, como el mejor de los pelotudos, me metí hasta acá. No pude parar, Sabrina. Me la creí. Me puse a la par de Francisco. Pero ahora los voy a cagar. Voy a hacer que se traguen su propia mugre. Después me voy a ir. Y voy a empezar de cero. No hace falta que me creas, ¿eh? Solamente te pediría que, si podés, algún día te des cuenta que yo nunca supe que era lo que hacía y que bastante caro lo estoy pagando. Te perdí a vos que eras lo más valioso que yo tenía. Y bueno, eso sería perfecto, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Mi gente va a estar por allí, entonces. ¿Sí? Pero puede quedarse absolutamente tranquilo. Somos de cumplir con nuestra palabra. Siempre. Muy bien, muy bien. Adiós. Listo. Tenemos que pasar a cobrar, entonces. Y recagarnos de risa. ¿Hola? Habla Alfredo, Viviana. Sí, averigüé lo que me pediste y mucho antes de lo que yo pensaba. Sí, decime. Leonardo Predaz es tan corrupto como Cárdenas, Vivi. Es mentira que él se va a borrar. Es más, tengo datos concretos que está por organizar una tranza muy, muy trucha. En ogro. ¡Muy. ¡S ab� wor gladly Você ¡Muy. ¡No!